Congas, lira y bombo, para algunos son solo instrumentos, para estos jóvenes son un aliciente de vida. Que dicha, vamos para ensayo. Como siempre, explotarla un día más. Sí, para lucirnos. Sí, claro, para lograr nuestros sueños. Esta banda cuenta con más de 100 integrantes, todos con una historia diferente, pero con una misma pasión, la música. La banda es Banda Colegial Ricardo Fernández Guardia, como muchos la conocen Rifejo. Tenemos alrededor de 120 a 130 integrantes. Tenemos chicos con adecuaciones, con problemas incluso legales. Estamos ayudando a salir de drogas, alcohol, violencia. Siempre tocaba con botellas en la calle, en la acera, ¿verdad? Y gracias a ellos esta banda, ¿verdad? Me dio la oportunidad, a Kendall me dio la oportunidad, a la directora también me dio la oportunidad. A sus 32 años de edad, este joven tiene una discapacidad cognitiva. Fue hace un mes que su madre y hermano fallecieron. Aunque la vida lo ha llevado por caminos difíciles, la música le hace olvidar sus situaciones. Cada ensayo y presentación es un disfrutar, donde superan y olvidan momentos difíciles. Mis papás se separaron y yo me quedé con mi papá. Y yo aquí vengo y toco y ya me siento en otro lugar. Como cuando estoy en la casa, que a veces me agarran bajones. En esta banda, cada integrante tiene su propio estilo. Estos talentosos jóvenes sueñan con un objetivo. Nuestro sueño es tratar de ir a Colombia y a Panamá. Esto viene siendo para el próximo año, a mediados del próximo año. Los chicos están ahorita sacando para comprar su uniforme. Uniforme para el 15 de septiembre, que es con el uniforme que seguramente salen del país. Al son de los tambores y liras, esta es una banda que transmite esperanza mediante buena música. Sin duda la música es una terapia y para estos jóvenes ha sido el aliciente para poder tener una meta clara. Colombia y Panamá. Y por eso tengo aquí también a Adri, que me va a prestar el güiro. Tal vez yo me pueda ganar una oportunidad y me voy con ustedes. Bien. Bueno, entonces cambiamos. ¿Y qué tengo que hacer? Le vas a tocar raspando. ¿Raspando nada más? Sí. ¿Así? Sí. ¿Entonces qué? ¿Le ponemos sabor de una vez? De una vez, hágate. Entonces, vamos a ver si me gano ese paso. A ver. Así. Así.